Tienen mil proyectos, pero no tienen recursos. Les sobra cariño, pero les falta espacio. Ahora tiene su espacio, pero le falta una casa. Con el nuevo plan de vivienda de Castilla-La Mancha vamos a completar la vida de los que más lo necesitan. Es un éxito para todos que facilitará el acceso a la vivienda, con ayudas al alquiler, la compra, la rehabilitación y mucho más. Nuevo plan de vivienda de Castilla-La Mancha, un plan completo para ponerte en casa. Gobierno de Castilla-La Mancha. JCCM.es